El segundo segmento de costumbres rurales en una nueva realización internacional que nos sitúa hoy al noreste de Francia, visitando una granja agrícola ganadera en el cantón de Falsburg, para conocer los secretos del negocio rural en esta región del viejo continente. La primera receta, no digamos para el éxito sino para la subsistencia, es la diversificación. Por ello en el establecimiento de la familia Francis se produce leche, recría de terneros, engorde de ganado, huerta y cultivo de granos, los que tienen como primera finalidad la alimentación del ganado propio, pues asignan una gran importancia a la eficiencia con que se prepare la materia prima. La composición de la dieta que se entrega diariamente a los animales encerrados para el engorde es muy similar a la que se ofrece a las vacas lecheras, con la diferencia de que estos animales cuentan con un periodo de pastoreo al principio de la primavera, dadas las condiciones naturales de la región. Lo más importante es comenzar con un encilaje de calidad, que comienza con el corte de la segadora, luego con la cosecha, para al final en la mezcla obtener una calidad muy alta en el alimento de base. Por eso tenemos un mixer Kuhn con un sinfín vertical. Compramos esta máquina hace 5 años por su fiabilidad y por la calidad de mezcla. De las 300 hectáreas de tierras disponibles en el establecimiento, 140 están ocupadas por pastos naturales, que se encilan junto con el heno y en las que también se hace un mínimo pastoreo. Otras 70 se destinan al cultivo de maíz, divididas en partes iguales para obtención de grano y silaje. De las 90 restantes, 60 se siembran con trigo y 30 con cebada. Todo a base de laboreo intensivo, por lo cual la elección de la maquinaria adecuada es un punto crucial en la estrategia productiva. Para la explotación en este campo hemos decidido hace muchos años elegir un partner privilegiado para la maquinaria que es Kuhn, por la buena experiencia de años pasados con esta marca, y por eso la mayoría de las máquinas para la cosecha de forrajes son Kuhn. Las tres características más importantes son la confiabilidad de la máquina, que aquí se usa día a día. Son máquinas muy robustas e innovadoras. Tenemos para la producción de forrajes, cegadoras, rastrillos y esparcidores Kuhn. Para la alimentación del ganado, mezcladoras y esparcidoras de paja. Y después, para el campo, para trabajar la tierra y la siembra, tenemos sembradoras, arados y esparcidoras de abono. En general, de los cultivos que realizan venden la mitad de la cosecha y un 50% se destina a la dieta de los animales. No obstante, el planteo es muy cambiante, pues los precios de los productos agrícolas son altamente variables. Por caso, el trigo se pagaba en 2010 a razón de 200 euros la tonelada, un precio muy tentador por los rindes que se obtienen, pero un año atrás ese valor estaba 30% abajo. Al mismo tiempo, el tambo trabajaba casi a pérdida, pues recibían no más de 34 centavos de euros por litro de leche, mientras el costo de producción se ubicaba entre 29 y 36 centavos según sea verano o invierno. El único secreto es elevar permanentemente la productividad, y en este sentido es vital el aporte tecnológico de la maquinaria, empujando a la renovación constante de las mismas. La casi única razón para renovar el material es para agrandar nuestras máquinas y que rinda el trabajo en el campo, ya que cada vez se esparcen más los lotes, por eso necesitamos herramientas más grandes. Las máquinas no están al final de su vida útil cuando las cambiamos, pero a mayor calidad, mayor crecimiento del campo. Muchas de estas inversiones son alentadas por los subsidios que reciben al finalizar cada año, los cuales están ligados a la superficie productiva y no a los volúmenes cosechados, debiendo cumplir con estrictas normas medioambientales. En este establecimiento ese beneficio asciende a unos 60.000 euros, en la suma de todos los conceptos, que incluye bonificaciones y desgrabaciones impositivas. En un intento de multiplicar la rentabilidad sobre la misma estructura, hoy están evaluando invertir en generación de bioenergía. La producción de energías alternativas es un tema que comienza a motivar a los agricultores franceses, aunque no encuentran muchos incentivos por parte del gobierno, pues hablamos de un país con una alta generación de energía nuclear. La inversión propuesta para la colocación de paneles solares o células fotovoltaicas sobre el techo de los establos rondaría los 500.000 euros. Para tal fin cuentan con líneas de créditos disponibles a 15 años de plazo y con una tasa del 3,3% anual. Si bien Francia, al igual que todos los países que integran la Unión Europea, marca tendencia hacia la producción natural y la sustentabilidad, la energía renovable no paga valores elevados como puede ser el caso de Alemania, donde el productor recibe hasta un 70% más por la corriente que produce en relación con la electricidad que compra de la red pública. Hemos decidido invertir en un sistema de células fotovoltaicas para producir electricidad, pero también estamos muy interesados en lo que es biogás, metanización y biomasa, porque pensamos que esto de la producción de bioenergía puede ser una actividad de futuro para un agricultor. Actualmente todo el estiércol es esparcido en los campos, pero en el futuro es posible que utilicemos ese estiércol para la metanización, para la producción de energía. Tiempo de compartir una nueva pausa. Al regreso en costumbres rurales, continuamos junto a la empresa Kuhn y esta producción agropecuaria del Este francés.